Compañeras, diputadas, compañeros diputados, público que está en la galería que hoy nos hace el honor de su visita, muy buenos días, presidenta Contuvenia. Adelante, diputada Mirza. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy acudimos ante la representación del Movimiento Ciudadano en mi persona a discutir la agenda política que nos ocupa con respecto a las presuntas campañas en redes desde el extranjero para desacreditar la figura del presidente de la República. Aquí yo tengo siempre una reflexión. Soy abogada, soy legisladora y yo sí soy de las que pondero que el que afirma tiene que probar su dicho. Estas campañas de desprestigio no nos vienen bien a nadie, pero no nos viene bien a los mexicanos. El problema es que los discursos de odio los comenzaron y los promovieron desde Palacio Nacional. Los discursos de odio que han dividido desde el desprecio al país entero, a quienes no piensan como el presidente, a quienes no piensan como los gobernantes de Morena, esos son receptores de todo tipo de injurias, calumnas y violencia. Y ante eso no ha habido quejas, ante eso no se ha parado la actividad de Cámara, como hoy sí se está parando cuando debiéramos de estar discutiendo temas que verdaderamente le importan, pero le afectan a nuestro país. sí, sí sí es delicado que hablen de narcocampañas, de narcogobiernos, de narcoservidores, sí sí es delicado, pero es peor de delicado lo que está pasando en nuestros municipios, en nuestras comunidades, que el narco verdaderamente se está aprovechando de nuestras juventudes, de nuestros niños y niñas. Esa es la gravedad. Y la única forma y el único antídoto que pudiéramos tener contra estas afectaciones graves es la educación, es que invirtiéramos en la educación, que estemos aquí en esta Cámara en lugar de estar hablando del pobrecito del presidente de la República que lo están desprestigiando, ¿por qué no nos ponemos aquí a hablar de nuestro papel constitucional para generar y dignificar leyes que dignifiquen a las maestras y maestros de nuestro país? Hubo una promesa por el presidente de la República donde dijo que los iba a dignificar, ¿por qué no salen a preguntarles si su dignificación verdaderamente causó un impacto positivo en sus vidas diarias y en su ejercicio de enseñanza? Por eso hago una breve referencia. Aquí hemos presentado iniciativas, en mi caso también, que debiéramos aquí de estar debatiendo y discutiendo, y no el prestigio del presidente de la República. Ya tiene muchos defensores, tiene mucha porra. Aquí tenemos que estar hablando de resaltar que desde los inicios de la humanidad la educación ha sido el pilar fundamental y el día de hoy el magisterio se encuentra desprotegido ante un sistema burocrático que impide una distribución eficiente y expedita de la remuneración salarial a los maestros y maestras. Para que se pueda hacer la dispersión de fondos para el pago a un maestro de nivel local, actualmente se debe de realizar una captura de información tanto al sistema abierto y transparente de la asignación de plazas como al sistema de administración de la nómina educativa, herramientas en las que se registra la misma información y que depende de la Secretaría de Educación Pública Federal. Es decir, con el ánimo de transparentar la asignación de plazas a maestros se creó un sistema dual que es excesivamente burocrático y únicamente obstaculiza el pago puntual a maestros en Jalisco y en el país, les obstaculiza su pago puntual. Y eso es el antídoto, tener a los maestros y maestras bien pagados en este país y puntualmente remunerados garantiza que vayan a sus lugares de trabajo en lugar de estar perdiendo tiempo con trámites burocráticos que los entorpecen y que quienes más pierden son las niñas y niños de nuestro país y las juventudes. Esto surge como una respuesta de las necesidades para solventar la constante movilidad e inestabilidad laboral a la que se enfrentan nuestros docentes, así como plantear una solución a la problemática que generan las asignaciones continuas en promoción vertical para aquellos maestros que ya cuentan con una trayectoria de por lo menos cuatro años. Esos son los temas que al país le importan, esos son los temas que tenemos que dar respuesta. Pero si no, también, ¿qué les parece si discutimos de dónde sacaba el dinero Claudia Sheinbaum, de dónde sacaba el dinero Adán Augusto, para que por meses los tuvimos que ver en más de dos mil espectaculares cada uno en todo el país. Quiero saber de dónde salió el dinero para pagar y sufragar semejantes campañas costosas. No, compañeras y compañeros, no vengamos aquí a bañarnos con aguas de pureza, de que no existe corrupción y que solamente en los otros gobiernos pasados las cosas fueron peores. En este presente gobierno falta la transparencia, falta la dignidad para poderle hablar de frente a los mexicanos y no con las mentiras, el engaño y la división con odio. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada Mirza.